Y trombe las narices, se escapa, salta y se da un golpe fuerte. Ah, asco de amor, la verdad cuando vienes estás solo. Sale, está bien, desisto, no soy tan listo como tú. Sale, de improviso aparece Poo, da un salto y atrapa a la flor. Te engañé, los amas verditos, bueno, solamente cuando me han ganado. Sale con la flor, es un grupo de cuatro hadas, que lleva cogida de la mano a un asno con cuerpo humano o un ser humano con cabeza de asno. ¿A dónde le van a ver, señoritas? Al lugar más bello del bosque. Me pesa la cabeza. ¿Es culpa de la Clara? No te rompo. ¿Eso es malo? Nada te pasará, te la llevo desde el rocajo de agua mágica. ¿Eso es bueno? ¡Calla, mi agua! Hasta me dice mi padre, que es tu madre que me ha ayudado. Sabe, mujer, era tu madre. Sale, mujer, hombre, ángel, con dos de las hadas y quedas con las dos de la celda. No hubiese hecho falta ser la gran pa para que tuviese la cabeza de un sillón. ¿Quién? ¿Por qué otra hermana más? ¿Qué dice que es? Porque algo es más inteligente que él. ¡Eso es bueno! ¡Con las altas hadas! ¿Saben las dos hadas? ¡Míbería arriba con los dedos! ¡Aquí salimos! ¡Míbería arriba con los dedos! ¡Míbería arriba de abajo! ¿Lo de los dedos? Sabe, ¿qué dice eso, José? ¡Míbería arriba con el píriton! Entra de a tres y tú, este último con la flor Pero tú no me quieres Claro que te quiero Si me quisieran me darías una flor tan hermosa Es para el rey oderón Mientes, de seguro que es para otra hada No hay nada como tú Demuéstramelo y dame la flor Si tú me das un beso Te hago Eres un cotidón ¿Me darás un beso? Tal vez, si antes me das un flor Puc le da la flor a la hada Que enseguida sale a todo correr Oye, me dijiste que me darías un beso Dije tal vez, aunque ahora no te voy a ir por mí Sale Puc por donde salió la hada Entra en Italia con la flor Y se aproxima hasta donde duerme oberón Y acerca de la flor Hasta el durmiente rey Oberón, muere la fragancia Huele, apresura la lesión Si lo quieres, aprenderás a enamorarme Y si no, olvidarme Sale, gana Tau a la goza ¡Va minion que te voy a ir por mí многие